Te amo, si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y ese man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de una y lo mandé a pasear Se pone celoso, si vuelvo con otro, yo no soy de ellos, ni tuyo tampoco Sé que me será, si no te... DJ peligro, yo quiero un palatero que tenga dinero Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero... Que me deje coja si no next Le diré a Ibarra que me voy a operar para ser hombre Veamos su reacción Ibarra, siéntese ahí ¿Qué tal quedaría yo si me mandara a operar y quedara como hombre? Mandarme a operar, ponerme por allí, eh... ¿Cómo así? Un p*** Si usted quiere tener... ¿Y usted qué se puso? No, pues... ¿A usted le gustaría tener p***? Pues, no sé, sí, pues a veces siento curiosidad a ustedes que sienten Esto es lo que pasa cuando eres una persona muy distraída Cuando intentan ayudarte y mal piensas las cosas Le haré creer que le estoy tomando fotos para ver su reacción Vamos a ver Si es posible pensar en lo mismo al mismo tiempo Animal 3, 2, 1 Gato Fruta Pazano Ah, no, no, bailes Color Rosa Ah, sí, jeje País Colombia Cantante, ya 3, 2, 1 Justin No, esperé, otra vez TikToker 3, 2, 1 Miericón Cuando no te salen las cosas como esperabas Es tipo así Oh, my God Continuando con la broma de mi hermano Jason Esa fue su reacción Oh, my God Como cuando eres mal pensada Es tipo así Parte 2 Le doy la mano a mis amigos para ver su reacción No No ¿Qué? Bien o qué? Bien Bien ¿Y barra? ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Ole? Joaquín ¿Qué? Ay, tan bonita Leiría a mi hermano que está mal vestido en frente de todos para ver su reacción ¿Usted va a salir así? ¿Cómo? Pues no sé, es que está como mal vestido y pues no, yo no quiero salir así con usted, cámbiese Oh, my God No, no, mames ¿Cómo así que estoy mal vestido así? Este es un... Todo O sea, es un... Por eso está muy mal vestido ¿Usted va a salir así conmigo? Ah, bueno, quiero Subar Ay, todo Así como queda Mal No, 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 en serio No, me toqué Me cambiaron Mentira, se hizo que se ve bien así Esto seríamos nosotros si fuéramos sicarios Yeah, I'm gonna take my home to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Oh, my God To the old town road No, no, ride till I can't no more Coger intentar de ya se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Le haremos creer a mi hermano Jason Que estamos durmiendo juntos Veamos su reacción ¿Qué hiciste? ¿Lauro? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Ustedes qué? ¿De qué? Primero vez que yo los veo así ¡Oh, my God! Están viendo una película Yo estoy en el celular Pues normal ¿No tienen mucha confianza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los dos que son ahí? Nada de malo Estamos aquí viendo una película Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.